Con estilo y diferencia, América Band Tú, la niña de mis sueños, te da lo más bonito que la vida a mí me dio Tú y yo, somos uno, tú y yo, mi corazón, tuyo mi amor Yo, no podría vivir, si a mi lado no estás, no podría vivir sin tu amor No sabría qué hacer, como un loco vagabundo viviría sin tu amor Yo, no podría vivir, si a mi lado no estás, no podría vivir sin tu amor No sabría qué hacer, como un loco vagabundo viviría sin tu amor Sabes mi amor, tenerte junto a mí es el regalo más lindo que la vida me dio Nunca me faltes mi amor América Band Tú, la niña de mis sueños Nos regalo más bonito que la vida a mí me dio Tú y yo, somos uno, tú y yo, mi corazón, tuyo mi amor Yo, no podría vivir, si a mi lado no estás, no podría vivir sin tu amor Yo, no sabría qué hacer, como un loco vagabundo viviría sin tu amor Yo, no podría vivir, si a mi lado no estás, no podría vivir sin tu amor No sabría qué hacer, como un loco vagabundo viviría sin tu amor Yo, no sabía qué hacer, como un loco vagabundo viviría sin tu amor Yo, no puedo vivir sin tu amor Yo, no sabía, como un loco vagabundo viviría sin tu amor Yo, no sabía, como un loco vagabundo viviría sin tu amor